¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡Gol, gol, gol, caracol! ¡La fiesta del gol! Comenzamos hablando desde temprano porque en la Premier League el Manchester City recibirá el Leicester. Es un duelo interesante puesto que los dirigidos por Josep Guardiola buscan su llegada a puestos de Champions y al frente tendrán un equipo que si bien no ha tenido una buena temporada, el Leicester no le pondrá nada fácil la tarea a los de Guardiola, los dirigidos por Josep Guardiola. Y seguimos también hablando del partido que desde la 1 y 45 toda Colombia podrá ver por el canal Caracol HD2, Atalanta-Milán. ¿Qué tal? ¿Cómo ven ese plato futbolístico, compañeros? Pues lo importante es que juegue a Vaca, que viene banqueado, ¿no? Sí, además porque, bueno, todo el mundo habla de James, que está banqueado en el Real Madrid, pero Carlos Vaca es otro colombiano que las diferencias con el técnico lo han tenido ahí como apartado del equipo, del cual es goleador, ¿no? O sea, es el goleador del equipo y desde hace mucho tiempo no le dan continuidad. Sí, ha tenido muchos encontrones Vaca con Montela y yo creo que ya va a ser su última temporada. No, y lo que se está especulando esta semana es que ya Vincenzo Montela dijo, hizo, yo doy el aval para que él salga del equipo al final de temporada. Pues con tal de que se vaya a jugar y hacer goles y que lo tengamos con continuidad para la selección Colombia, mire, que Carlitos Vaca esté donde él mejor se siente. Sería muy importante para Colombia y para el jugador tomar unos nuevos horizontes, nuevos aires y vamos a ver cómo le va, a ver si este fin de semana tiene fortuna de jugar. Y bueno, seguimos ahora hablando del fútbol colombiano, puesto que hay partidos interesantes, ya se avecina el cierre de la Liga Águila y Santa Fe recibirá a Jaguares desde las 6 de la tarde. El equipo rojo desea acomodarse mejor en el grupo de los 8, mientras que Jaguares desea acercarse al mismo. Vamos a ver cómo le va a Santa Fe, cómo le va a Jaguares y bueno, esperamos a ver el resultado de este encuentro. Y para finalizar la programación del día sábado, el duelo de rojos lo disputará el Medellín contra América en el Atanasio Girardot. Duelo muy interesante, Medellín va sobrado arriba en la tabla, arriba con Nacional, mientras que América también desea como que finiquitar su estadía en el grupo de los 8. Duelo de rojos en el Atanasio, vamos a ver cómo le va a estos dos equipos un partido tradicional, un partido importante con América de regreso a la A.